Hola que tal amigos yo soy Luis Ponce El día de hoy les traigo un nuevo tutorial De un combo que realizó el mismísimo Pogba Y veámoslo a continuación Bueno amigos para realizar la jugada sería algo así Jalamos el balón con tu pierna no dominante hacia atrás de esta manera Veamos otra vez Con tu pierna no dominante solamente tenemos que engancharla Y pasarla a su posición original de esta manera Veamos estos dos pasos juntos Jalamos y enganchamos Ya que hayan los enganchados solamente tenemos que darle un pequeño empujoncito Con tu pierna no dominante hacia tus no dominantes De esta manera Veámoslo a estos tres pasos juntos Jalamos y enganchamos Toque, toque Ya que le dimos el toque con tu pierna no dominante hacia el costado Solamente tenemos que pasar tu pie no dominante por adelante Ya que dimos esos cuatro pasos que pasamos aquí Solamente tenemos que pegarle con tu pierna no dominante Con la punta hacia el balón de esta manera Y antes de que se nos vaya la agarramos con tu pierna no dominante de esta manera Ya que estamos en esta posición solamente tenemos que jalarla Hacer un cuadro de un triángulo de esta manera Y cambiar de dirección y salir en velocidad Bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado No olviden activar la campanita para que les lleguen nuestros videos antes que nadie Y también regalarnos un like y en la caja de comentarios dejarnos que tal les pareció Este nuevo combo de este magnífico crack Y nos vemos en el próximo video Bye Bye